Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra jizonita y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de jizonita es designación que se le otorgó a uno de los valientes de David, hijo de Asen. Es posible que se tratase del lugar de origen del que provenía, porque también se le menciona, junto con Jonathan, el Ararita en el registro de las crónicas. Origen del término jizonita A pesar de que muchos creen que jizonita denota a una persona natural de un sitio, hasta la fecha no se conoce un país con el mismo nombre. Sin embargo, hay quienes afirman que el término consistía en denominar a los habitantes de ciertas regiones antiguas. La información no es precisa. Por otra parte, la literatura bíblica nos indica que la traducción del hebreo del vocablo jizonita quiere decir gloria. Es por eso que se tiene la creencia de que David llamó así a uno de sus valientes con el propósito de exaltar sus capacidades. Es bastante probable que los de Asen se valieran de diversas cualidades, como el honor y la alabanza, cosas que provocaron cierta admiración en el rey para que les colocase el título de jizonita. También se cree que el término significaba la alta estima que sus compañeros de batalla le tenían respecto a la consecución de sus méritos. En la reina Valera, las terminologías, como jizonita, eran relevantes. Algunas de ellas se referían al brillo que emanaban los objetos o los seres humanos. Era un esplendor que acompañaba a los hombres que se encontraban en la presencia de Dios, es decir, que siempre le sirvieron a su nombre cumpliendo sus ordenanzas. Los valientes de David y los jizonita En el libro de las crónicas aparece el vocablo jizonita para designar a uno de los hombres que pertenecieron al ejército del rey David. Su misión consistía en actuar de acuerdo a la palabra de Dios con la finalidad de que se llevara a cabo la ley en el pueblo de Israel. Por aquellos días se tomó nota de los nombres de los valientes de David. Sobresalieron así Hasobeá, Eleazar, Abisaí, Benahía, entre otros. Sus acciones en vida fueron notables, como el acto de vencer a los dos leones de Moab, la derrota a un egipcio o el hecho de matar a 300. Los valientes de los ejércitos fueron más numerosos. Estando allí Asael, Ira, Sibecaí, Maharai, los hijos de Asen, jizonita y más. Como podemos observar, algunos de estos miembros pertenecían al linaje de la misma familia. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video. Para que este llegue a muchas personas.